los superhéroes siempre han estado presente en nuestras vidas ya sea en los cómics e historietas películas y sobre todo en series televisivas y la verdad a todos nos encantan las maravillosas historias yo soy mafer y por todo esto y para todos los que amamos a los guerreros enmascarados que de serie en serio te presenta nueve series de superhéroes imperdibles las más exitosas batman 1966 como no amar esta serie si está llena de comedia aventuras y mucha fantasía emitida por la red televisiva abc entre 1966 y 1968 en tres temporadas y con un total de 120 episodios nos presentaron la historia de batman con su lucha interminable contra el crimen quien no recuerda las clásicas golpizas que el héroe de ciudad gótica le propinaba a todos los malvados pam boom pam bueno se hicieron parte del vocabulario de todos los chicos en esa época bruce wayne es la identidad de batman quien vive en la mansión wayne en las afueras de la ciudad con su joven entrenado ricardo tapia el que secretamente era robin su fiel mayordomo alfred y la tía harriet cook además recibía ayuda de batichica el comisionado de policía gordon y el jefe de policía ojara las aventuras del superhéroe eran por lo general en cada episodio un enfrentamiento con super villanos y durante la segunda temporada se hicieron famosísimos los bat clips esto es cameos de gente famosa como ellos mismos o interpretando algún personaje que los identificara todo un clásico hasta la época agentes of chill basada en la organización del mismo nombre que aparece en marvel comics fue producida por marvel television y emitida en la cadena abc constituyendo la primera serie de acción real del estudio y formando parte del universo cinematográfico de marvel compartiendo continuidad con varias de las películas de la franquicia la serie ha logrado llegar a los fanáticos que estaban esperando esta gran historia y con ella se encuentran cuatro temporadas exitosas heroes creada por team green esta serie se emitió en la cadena nbc en un total de cuatro temporadas que abarcaron desde el 2006 hasta el 2016 la serie narra la historia de gente ordinaria que descubre poco a poco que tiene poderes sobre humanos y como todo esto afecta la vida de los personajes emula el estilo estético y la narración de las historietas estadounidenses con cortos y múltiples episodios que crean una más larga y más amplia historia desde que la serie era redactada en un modo similar al de una historieta cada temporada se hizo llamar volumen mientras que los episodios eran conocidos como capítulos además de que cada episodio terminaba con la leyenda continuará team green diseñó la serie para tener un reparto que cambiará siempre sin embargo su motivación cambió al darse cuenta del gran éxito obtenido por el reparto original ante el público y conservó así a la gran mayoría de los actores de la primera temporada para la segunda con algunos señalidos que recibieron la condición de estrellas invitadas desafortunadamente se tuvo que cancelar por el alto costo que era producida y porque después de un tiempo la baja de los espectadores era obvia con cada temporada basada en la historieta de superhéroes de DC comics flecha verde y protagonizada por stephen ommel arrow fue estrenada en el 2012 actualmente es una de las más grandes producciones de warner y DC comics en esta oliver queen queda atrapado en una isla donde no solo aprende a pelear si no se da cuenta de los negocios obscuros de su padre que murió en un naufragio así es como de regreso a la ciudad se viste con un traje verde y utilizando un arco atrapa a los corruptos y malvados gotham sin duda una de mis series favoritas basada en los primeros pasos de varios personajes de las publicaciones de DC comics especialmente de james gordon y bruce wayne fue creada por bob kane y bill finger e interpretada por ben mckenzie y david mesus presenta los inicios de gordon en el departamento de policías así como la historia del origen de varios de nuestros villanos favoritos entre ellos destacan el pingüino el espantapájaros señor frío cat woman dos caras el sombrerero loco clay face piedra venenosa enigma y el famosísimo llamado joker es móvil ambiciosa producción que contaba la historia del kriptoniano más famoso de todos los tiempos clark en la serie nos situaba en smallville casas donde un joven superman iba descubriendo poco a poco que no era como los demás chicos de su edad sino que poseía una serie de habilidades especiales una lluvia de meteoritos sacudió la localidad de smallville trayendo consigo desde el planeta kripton a clark en entonces tan solo era un niño este especial visitante es adoptado por el matrimonio ken formado por jonathan y marta y 12 años después clark experimenta el primer síntoma claro de sus superpoderes al salvar alex luther quien después de formar una gran amistad se convertirá en su principal enemigo la serie contó con 11 temporadas y se comenzó a transmitir en el 2001 para terminar en el 2011 de flash mucho más reciente aparece en nuestras pantallas de flash esta serie tuvo sus inicios después de que barry allen apareciera por primera vez en la segunda temporada de arrow para luego terminar así con su propia serie en el spin-off de flash en una nueva adaptación televisiva de las aventuras del hombre más rápido del mundo tenemos la historia de su origen y los primeros días de flash luchando contra el crimen de central city los crossovers entre arrow y flash se encuentran más que asegurados y es que simplemente una necesidad verlos juntos si te gustó arrow y te gustan los superhéroes esta serie no te la puedes perder y es que digo se trata de flash sin duda una serie de televisión muy recomendable para pasar un buen rato y el personaje de matt murdoch y su historia es uno de los más interesantes que marvel ha creado especialmente después de que frank miller decidiera abordar a este personaje el último producto audiovisual que llegó a las salas de cine no fue bien recibida la película protagonizada por ben apple fue un total fracaso y considerada una de las peores películas de superhéroe afortunadamente nada tiene que ver con esta serie la serie de netflix ha demostrado que las series de televisión de superhéroes pueden ser magníficas por último encontramos a jessica jones y es que las chicas también pueden ser superhéroes esta serie de la plataforma netflix trata la historia de jessica jones quien trata de reconstruir su vida como detective privada después de que llegase a su fin de carrera como la super heroína joya ahora se dedica a investigar casos que involucran a personas con habilidades especiales en la ciudad de nueva york superrecomendable que te parecieron todas estas historias ya has visto estas series la verdad es que a mí me fascinan todas por el momento esto fue todo en de serie en serio mandamos cariñosos saludos a elizabeth gamboa gameplay jd hola soy teteta vanessa orellana maría solano ronald juárez nora bosques daniel alberto rodríguez ramos eco rodríguez y en especial a el kenge 21 desde colombia muchas gracias por ser la primera persona en comentar el vídeo llamado dirty reasons why la serie que induce al suicidio y recuerda yo soy mafer y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima